Para ti, para ella pues, ahora si voy a cerrar la casa con mil candados, está bueno. Para que no te vayas, que voy a hacer mi vida, si tienes decidido, que partirás mañana. Para que no me dejes, hundido en el olvido, sabiendo que no vivo, si tú no me acompañas. Para que no me dejes, voy a cerrar la casa, esconderé la llave, a donde no la encuentre. Voy a llorar tan fuerte, sin importarme nada, de modo que la gente, se asome a las ventanas. Para que no te vayas, voy a volverlo el loco, o enfermaré de muerte, a ver si te arrepientes. Todo esto y más haría cariño de mi vida, porque con tu partida, me romperías el alma. Ay, chiquitita, me romperías el alma, te la rompió. Para que no te vayas, dejándome una herida, que ni siquiera el tiempo, jamás podrá borrarla. Voy a intentar de nuevo, ganarme tu cariño, como en aquellos días, que en tanto nos quisimos. Para que no me dejes, voy a cerrar la casa, esconderé la llave, a donde no la encuentre. Voy a llorar tan fuerte, sin importarme nada, de modo que la gente, se asome a las ventanas. Para que no te vayas, voy a volverme loco, o enfermaré de muerte, a ver si te arrepientes. Todo esto y más haría cariño de mi vida, porque con tu partida, me romperías el alma.